bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante mostrando una prueba sencilla para saber si el aceite que está saliendo por la admisión y que no debería salir aceite sino que debería salir aire vale pues es por un fallo de la válvula pcv o un fallo del turbo mirar es una prueba muy sencilla consiste en comprobar primero la salida de los gases por la pcv en este caso este motor no lleva pcv lleva filtro de recirculación de gases en otros llevan decantadores vale hacen la misma función ahí hemos liberado para ver lo que está saliendo por a través del filtro de circulación de gases mirar lo que hago es poner los dedos para ver si nos para comprobar que no salga aceite que lo único que salga es vapor de aceite vale en su mayor parte estos gases son de vapores de aceite si te saldría aceite me mancharía los dedos y habría un problema ahí están los dedos limpios entonces ya sabemos que el problema no viene de la pcv vale el problema en este caso va a ser del turbo mirar ahora abro un poco la la tapa del tubo o sea el tubo de admisión lo separa un poco de la eje r y pongo los dedos y ahí si sale aceite como es en este caso como digo ya sabemos que el problema es del turbo y veis que está saliendo aceite me está manchando los dedos vale por ahí sólo debería salir aire cuando hay este problema ya hemos descartado que sea la válvula pcv el único que puede dar este problema es el turbo vale ya veis que es una prueba muy sencilla ahora hemos desmontado el turbo está el turbo tiene algo de holgura vale no mucha pero la suficiente como para tirar aceite el propio aceite que lo lubrica lo está expulsando tanto hacia el colector de escape como hacia la admisión ahí veis la la turbina como veis se aprecia que brilla esa zona y sólo debería haber carbonilla y ahí lo que hay es carbonilla junto con aceite vale ya veis que este turbo está mal como digo es una prueba muy sencilla para saber si el problema viene de la válvula pcv como digo en este caso lleva filtro de circulación de gases en otros llevará decantador o es un problema del turbo es una prueba que se hace muy rápida ya digo y es una prueba es muy eficaz para saber que el problema por el problema en este caso provenía del turbo bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal